Sobre la derecha de Iván Moreno, está esperando Landa, también Prediger, se suma al Cobal, rebote, goooooool, goooooool Eva Pablo levantó la cabeza, metió al centro para Aniel, otra vez la cedió para Lagos ¡Ah! Carnino penal, penal para central, Ibañiel a buscar esa pelota, mirá Obreu Sí, penalazo, sí, penalazo Va por el gol del centro, ahí viene Obreu Colón con la réplica, sigue Curuchelo, persigue el ancho Ferrari, pasó por el medio, va Curuchet, sigue Curuchet Tiro penal, penal para Colón entre Ferrari, entre Ferrari y Ledesma que lo fueron a buscar señoras y señores Penal para Colón Curuchet aguantó la marca de Ledesma y de Loncho Ferrari, a los 32 minutos hay penal para Colón Mano a mano contra dos Tito va por el gol de la victoria parcial Atención que va Ramírez ¡Está por Caranta! ¡Aaah! ¡Vamos a la banderina de alto señores! ¡Gooooool! 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 Este... ladini befas tal 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 Gracias.